El burro Van Ranking visita a su cuñada en el hospital y le envía un conmovedor mensaje. Pronto estarás afuera. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta. Bienvenidos sean a La Neta TV. Comenzamos. Ana Lucía Blaisefer, hermana de Magda, esposa de Jorge, el burro Van Ranking, se debate entre la vida y la muerte, pues ha atravesado por momentos de incertidumbre ya que necesita por segunda vez un trasplante de riñón y a través de sus redes sociales solicita ayuda, además de oraciones. Un amigo cercano viralizó el problema de salud que enfrenta Ana, quien padece diabetes desde los 5 años e hipotiroidismo, por lo que tiene que inyectarse insulina. Tanto el burro como su esposa han hecho público su deseo de encontrar algún donante que pueda salvarle la vida. Y ahora, confirmado, se dejó ver junto a Ana en la cama del hospital, mostrando así la gran relación que tienen. En una imagen de Instagram acompañada por un emotivo texto, se podía leer, ánimo mi querida, que hoy estoy segura de que pronto estarás fuera de ahí. Dame oportunidad de verte afuera de ahí, una vez más. Por su parte, la hermana de Ana y esposa del burro, agradeció a sus seguidores las muestras de cariño a través de las redes sociales. Muchas gracias de todo corazón por todos sus mensajes. Gracias por querernos tanto. No tenemos palabras ni cómo agradecerles. Escribió sobre una fotografía, donde se muestra con ella con la cara tapada. También añadió que el deseo de muchos es puntual para ella. Queremos que la Basha esté mucho tiempo más con nosotros. Sabemos que no es fácil, pero para Dios nada es imposible. Todavía nos falta un largo camino por recorrer. Esta historia todavía no termina aquí. Finalizó. Déjame en los comentarios saber qué opinas respecto a nuestro tema de hoy y si tú o alguien de tus familiares también padece diabetes. También recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y no perderte ninguno de nuestros videos porque subimos contenido todos los días. Es hora de despedirme. Regálame aquí abajo un corazoncito de color naranja para saber que te gusta mi voz y el chismecito que te traigo todos los días. Me despido. Te mando un beso, un cálido abrazo. Y nos escuchamos en la siguiente emisión de La Neta TV. Bye.